Vamos a ver un plan director de un aeropuerto español por encima, para ello nos vamos a google y ponemos plan director aeropuerto de valencia por ejemplo, de barajas ok, y aquí ya nos sale directamente la url de fomento. Aquí veremos que tiene la aprobación, estudio de la incidencia, estimación económica, fases de la actuación, el índice, la memoria y los planos y en la memoria tiene resumen ejecutivo, antecedentes, situación del aeropuerto, evolución previsible de la demanda, necesidades futuras, desarrollo previsible, máximo desarrollo posible, luego la memoria ambiental. Y aquí los planos con la situación, la localización, la zona de servicio, el estado actual cuando se hizo el plan director, la zona de servicio propuesta, estructura, actividades aeroportuarias, las coordenadas UTM de la zona, las servidumbres de operación de aeródromo y radioeléctricas, luego tenemos la calidad acústica, información urbanística, infraestructuras, fases de actuación, plano de máximo desarrollo posible, básicamente lo mismo que en teoría. Vamos a ver la aprobación, es un archivo pequeñito, lo podemos abrir aquí, pues tenemos aquí el texto del BOE donde se aprueba el plan director con los, una tabla con los puntos más importantes, las coordenadas y un mapa. Esto se aprobó en el 2010, es un plan de, bastante reciente. Vale, y aquí tenéis el plano con los puntos que no se ven porque se ven muy pequeños. Vamos a ver más cosas, vale, pues podemos ver, por ejemplo, la, dentro de la memoria, la situación actual del aeropuerto que lo tengo descargada aquí, están escaneados, una calidad no muy buena, pero bueno, está toda la información, generalidades, meteorología, con gluviometría, análisis termométrico, visibilidad, estado actual, su sistema de movimiento de aeronaves, actividades aeroportuarias, el personal empleado, qué consumos energéticos, cómo está el espacio aéreo, qué rutas de sobrevuelo hay, que hay rutas de llegada, de salida, los procedimientos, luego veremos aquí las infraestructuras de acceso, cómo están, qué proyectos había, el análisis de tráfico de pasajeros, de aeronaves, de carga, de otras clases de tráfico, de las compañías bajo coste, luego el espacio aéreo y las infraestructuras aeroportuarias, el estudio de su capacidad, de cada subsistema, y luego un resumen, vamos a ver alguna de estas cosas poco a poco, poquito por encima, pues aquí generalidades, dónde está, en qué sitio, en el plano, en qué zona está, luego en la estructura productiva de la comunidad valenciana, luego la meteorología, con los vientos, la rosa de vientos, luego, y aquí se calcula la orientación, si cumple o no cumple con los requisitos de la OACI, vamos, análisis plurométrico, se puede ver con detenimiento, aquí tenemos las plazas de aparcamiento de cada tipo, con la situación actual del plano, las instalaciones radioeléctricas, si nos vamos más abajo, bueno, aquí tenéis todas las aproximaciones, aquí empezamos, lo podéis ver aquí, las salidas, vamos a ver aquí, eso creo que es el CTR, eso era una aproximación, o una salida, una aproximación por instrumentos de la pista tres cero, vale, tenemos también, más adelante, eso era el CTR en visual, creo, efectivamente, que había en ese momento, con las rutas de llegada, en visual, si seguimos, tendremos también, las aproximaciones, no vamos a parar porque si no sería muy largo esto, pero aquí ya datos de tráfico, aquí tenéis pasajeros acumulados para calcular la hora punta de diseño, la hora treinta, aquí la tenéis, vale, tenemos también, más arriba estarán los datos de tráfico, accesos, pasado, luego tenemos aquí los proyectos en curso de metro y de tráfico de pasajeros, aquí tenemos que la mayoría es comercial, aquí tendremos, por años, cómo ha ido evolucionando, vale, y aquí está el dos mil, total comercial, dos mil seis, casi cinco millones, tenemos también las aeronaves, los movimientos de aeronaves, la participación de valencia en el total de españa, vamos, que tenemos muchísimos datos, si nos vamos a planos, pues lo mismo, vamos a poder ver el máximo desarrollo posible, el desarrollo previsible, que es sobre el que trabaja el plan director, y luego el máximo desarrollo previsible, que lo vamos a ver aquí, si nos deja descargarlo, ahí está, máximo desarrollo posible, introducción, bueno, esto no es el plano, me he equivocado, aquí está la descripción del máximo desarrollo posible, que también tenemos toda la descripción de lo que va a pasar, lo que yo quería enseñaros era el plano del máximo desarrollo posible, que estará aquí, también, zona propuesta, zona de servicio, servidumbres, vamos a ir un poco más para arriba, estado del aeropuerto, necesidades de terreno, coordenadas, servidumbres, servidumbres, calidad acústica, máximo desarrollo posible, pues aquí, vamos a verlo, y aquí tardará un poco en cargarse, y veremos, lo más pequeño, aquí, máximo desarrollo posible, que han estimado el aeropuerto de Valencia, con dos pistas, con una segunda pista, paralela a la que hay actualmente. Y con esto, acabo esta pequeña descripción del plan de director del aeropuerto de Valencia.